¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Estamos de vuelta en la porra de los cromos y ahora estamos con la Champions League que vuelve a la competición continental por excelencia. Lógicamente, tenemos los cromos de la Champions League, tenemos las trading cards, las match attacks de tops de la Champions League y hoy os traemos el Paris Saint Germain Football Club Barcelona, una eliminatoria de A1. Alto voltaje y que seguro que va a ser un partidazo tremendo. Como siempre, como hemos hecho en el anterior partidazo, en la anterior jornada de la porra de los cromos, dos sobres por cada parte, cada cromo del Paris Saint Germain o del Barça vale un gol, excepto las cartas grupales. Las cartas grupales no cuentan, ¿vale? Los porteros tampoco cuentan, ¿vale? Esas son las normas básicas. Luego después, si acierto el resultado del partido, no hay premio para nadie y si yo me equivoco, no acierto con el resultado con mi pronóstico que haga aquí. Y si vosotros en los comentarios acertáis, el que acierte automáticamente tiene premio asegurado de cromos de mi colección. Así que darle caña ahí a los comentarios, a los resultados, a ver si tenéis suerte. Así que venga, vamos a ello. Empieza el partido. Vamos a empezar a abrir estos sobres aquí. Y vamos a ver si es capaz de ganar el Paris Saint Germain o el Barcelona en esta ida de esta eliminatoria que se juega en Francia, en el Parque de los Príncipes Parísinos. Vamos allá. Tenemos aquí el típico código. Y empezamos con Nolito de Manchester City. Tenemos a Rafael del Olympique de Lyon. Tenemos carta especial que es Sergio Agüero, Kun Agüero, Magos de Match. Esta carta es súper especial con esos brillos. Muy bonita, la verdad. Del Kun Agüero. Continuamos con Nelson Semedo del Benfica. Y tenemos a Carta Racing Star del Atlético de Madrid, de Saúl Nírez. Ahí está. Y por último tenemos aquí un especial. ¡Ojo! ¡Ojo que nos ha salido! ¡Ojo! ¡Uuuh! Esto fuera del partido. ¡Ojo! Edición limitada bronce de Thomas Müller del Bayern de Múnich. ¡Ojo que independientemente del partido, que es lo que estamos haciendo! ¡Vaya cartaza que me ha salido aquí! ¡Vaya cartaza de Thomas Müller! ¡Qué brillo! Es bronce, no será soro, pero bueno. Lista muy bien, que es una edición limitada de Thomas Müller. ¡Qué chula! ¡Qué bonita! Y la verdad, pues mira, todo un puntazo que me salga una carta de estas aquí en estos vídeos. Bueno, primer soro del listo. Sigue el 0-0, continúa el 0-0 y vamos por el siguiente. A ver qué equipo es el capaz de meter el primer tanto, el primer gol. Y tenemos a Kevin Trapp. Tenemos a Kevin Trapp del PSG, pero ya sabéis que los porteros no cuentan. Así que Kevin Trapp, lógicamente, no iba a ser el minuto 90. Iba a salir a un córner, a rematar y a meter gol. No. Entonces Kevin Trapp está bien, pero 0-0 no cuenta para nuestro resultado. Seguimos, Sergi Darder, el español que está en el Olympique de Lyon. Tenemos del Borussia Dortmund a Socrates Papastopoulos, más conocido como Socrates en su casa. Tenemos del Manchester City a Kelechi y a Nacho. Tenemos a Gusev del Dinamo de Kiev. Y tenemos Defensive Duo del Sporting de Portugal, del Sporting de Lisboa, a Sebastián Coates y a Rubén Semedo. Carta especial. Por ahora, nada de nada. Primera parte finiquitada, primera parte finalizada. 0-0 en el marcador, a pesar de esa carta de Kevin Trapp. Pero ya sabéis que los porteros no cuentan, no meten goles en estos partidos. Así que 0-0 el descanso. Seguimos con la segunda mitad. Vamos allá. Este sobre. Y nos sale lo siguiente. Tenemos a Joshua Brenet del PSV. ¿Ven con esa carta a Weygo? Que son jugadores que vienen con equipación visitante, ¿no? Los equipos que está muy bien esta idea de tops. Continuamos con otro jugador del Bayern Leverkusen, que es Karim Belarabi. Granísimo jugador. Seguimos. Tottenham Hotspur. Vincent Jansen, el conjunto londinense. Getrio Williams, del PSV 29. Jugador del conjunto holandés. Seguimos con Mario Lemina, de la Juve. Y carta del Real Madrid. Ya sabéis que las cartas del Real Madrid, por ser el vigente campeón, vienen así en este formato especial. Que está espectacular. La verdad, está espectacular. Que es James Rodríguez, el colombiano del conjunto madrileño. Bueno, seguimos con el 0-0, chicos. Este sobre va a dirimir el final del partido. A ver si queda el resultado a gafas. O si hay algún gol por parte de los dos equipos. Así que vamos allá. Vamos con ello. Y a ver cómo queda el resultado final. Esto fuera. Esto fuera. Y tenemos... Otra vez a carta de Saúl Ligue de Racing y ya está. Ya nos ha salido antes. Bueno, bien. Brian Ruiz, el costarricense del Sporting de Portugal. Tenemos a José Callejón en el Nápoles. Tenemos a Dama Traoré en el Basilea Suizo. Ojo, 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 ojo. Que viene el gol finalizando el partido en los últimos minutos. Se adelanta el FC Barcelona con golazo de Neymar. Ahí lo tenemos. Neymar que mete el 0-1 para poner en ventaja la eliminatoria para el conjunto catalán. Ahí está Neymar con ese gol. 0-1. Faltando nada para finalizar el partido. Un gol fuera de casa que es muy importante para estas eliminatorias. Que puede decantar mucho la eliminatoria frente al PSG. Se adelanta el Barça. PSG 0-0. FC Barcelona 1-0. Y termina el encuentro con esta carta de midfield duo de Thiago Alcántara y Arturo Vidal en el Bayern de Múnich. Finaliza. Final del partido. Se acabó justo, justo, justo. En la bocina, en el minuto 90. Apareció Neymar para darle la victoria al FC Barcelona. Finaliza el partido con este PSG 0-0. Barcelona 1. Así que nada chicos, esta es mi predicción. Poned en los comentarios a ver cuál es el resultado que os ha parecido, que os parece a vosotros. Tenéis de margen hasta el martes, hasta las 3 de la tarde. Luego después los comentarios... Bueno, no, martes a las 3 de la tarde no, porque si no, pues los que estáis en el cole, los que estáis trabajando y tal. Bueno, si el partido empieza a las 9 menos cuarto, vamos a dejar de límite hasta las 8. Venga, vamos a dejar de límite martes a las 8. Los comentarios posteriores a esa hora ya no entran, ¿vale? Luego después se puede hacer trampa, ¿no? Estás viendo el partido y voy a comentar a ver si así ya gano cromos. No, no. Ya voy a estar atento a eso para que no haya ningún espabilado. Así que martes a las 8, 45 minutos antes del comienzo del partido, es la hora límite para comentar vuestra predicción. Vuestro resultado para poder ganar los cromos. Si es que yo no acierto este resultado, claro. Ese es el truco. Ese es el reto. Ese es el juego. Así que si te ha gustado, dale un buen like, compártelo con tus amigos, coméntalo a ver qué te ha parecido, suscríbete al canal para que sigamos creciendo todos juntos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.